El corazón de Arequipa, una de las ciudades más pujantes de América Latina, nos muestra sus encantos. Historia, arte, cultura, gastronomía. Un cóctel que la hace irresistible y que la sitúa junto a Cusco y Puno, entre las más visitadas del Perú. La arquitectura que tienen las iglesias, por ejemplo, el... ¿cómo se llama? El Misti, que es muy bonito también. Y el Cañón del Colca, que es precioso. ¿Y el helado qué tal? Y el helado también, exquisito. Y la comida típica también. Turistas de todo el mundo, de paso a Cusco o también a Puno, eligen a Arequipa como estación obligada. Hay mucho que ver, especialmente en el Centro Histórico. El Centro Histórico de Arequipa es Patrimonio Cultural de la Humanidad, declarado por la UNESCO el año 2002. Y atrae a miles de turistas, tanto del interior del Perú como del extranjero. En Arequipa se utilizó, desde el principio de los tiempos, el sillar para construir sus edificios. Una piedra volcánica que le valió el apelativo de Ciudad Blanca. El monasterio de Santa Catalina, por ejemplo, es una muestra impresionante de su arquitectura. La mayoría de los barrios en el centro de Arequipa lucen orgullosos su estirpe andina y su herencia hispana. Este es el barrio más antiguo de Arequipa, es el barrio San Lázaro, fundado a raíz de la avenida de los Dominicos, dos años antes de la fundación de Arequipa, en el 1538. Además de la arquitectura colonial que caracteriza a Arequipa, otro de los atractivos es el verde de su valle. Precisamente nos encontramos aquí en un sector donde se enplaza el molino de Sabandía. Este es un molino de esa factura del siglo XVII, donde se hacía la molienda para el trigo y la cebada, que fueron los alimentos de cereales que introdujeron los españoles. Acá ya se encontró el maíz, acá también se sembraba el maíz. La campiña arequipeña ha sido estimulada por los ríos que la cruzan con un torrente generoso y a veces hasta excesivo. Estos ríos, sin duda, permitieron el surgimiento de la ciudad y que adquiriera vital importancia. Ver que esta zona es parte de lo que es el desierto de Atacama. Si no hubiéramos tenido la cordillera, si no hubiera habido el desplazamiento de la corteza terrestre hacia arriba formando las cordilleras, esto hubiera sido un desierto, un total desierto. Arequipa seduce a los turistas que disponen de más de 600 hoteles reconocidos por la autoridad del sector. Una ciudad amable, alegre, que se muestra orgullosa de su pasado y que se proyecta como el principal centro de negocios del Perú después de Lima.